Bueno, hoy día les queremos dar la bienvenida en este conversatorio. Vamos a tratar una temática muy interesante, que es la sostenibilidad en la empresa. Así es que les quiero dar la bienvenida a nuestras dos panelistas que tenemos hoy día. Tenemos a Margarita Ducci, quien es directora ejecutiva de la red Pacto Global Chile. Bienvenida, Margarita. Y por otra parte tenemos a Luciana Migliadila, que es directora de Educación Continua de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anderfeu y además es la directora ejecutiva del Hub de Desarrollo Sostenible de la UNAM. Como les contaba, hoy día vamos a estar conversando sobre la sostenibilidad de la empresa y la importancia que tiene esta temática, dado también los compromisos asumidos por Chile en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Agenda 2030, y también en cuanto al marco regulatorio que tiene hoy día nuestro país y cómo entonces el sector privado conversa con este desarrollo sostenible y esta sostenibilidad de la empresa. Entonces, para iniciar esta conversación me gustaría preguntarle a Luciana, ¿cuál es el papel que tú ves, Luciana, hoy día de las empresas en la promoción de un crecimiento económico inclusivo y sostenible en nuestro país, y especialmente relacionado con los jóvenes y el empleo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto verlas a Margarita y también a Romina. Creo que las conversaciones y la pregunta es muy pertinente, es decir, realmente hoy estamos viviendo como contexto general un cambio importante de paradigma, un cambio importante respecto a cómo estamos viendo el quehacer de los negocios, donde efectivamente quizás históricamente hemos siempre priorizado en el actuar de las empresas, el maximizar de alguna forma el rendimiento de cuentas en cuanto a la creación de valor económico, y principalmente teniendo en cuenta los stakeholders principales como los accionistas, y hoy en día en realidad ese cambio, si bien ese objetivo sigue siendo parte del actuar de las empresas, hemos incorporado de a poco como sociedad y en responsabilidad de las empresas dos nuevos roles y objetivos que son fundamentales, que son el cuidado del medio ambiente y el aporte y la creación de valor social, lo que llamamos de alguna forma triple impacto, que genera dos nuevas responsabilidades en las empresas, y que efectivamente ese nuevo rol de las empresas empieza a ser clave en la creación de empleos y en el aporte, digamos, de alguna forma en estos dos nuevos objetivos. Creo que este cambio de paradigma nos permite de alguna forma crear una nueva responsabilidad en la empresa, que de alguna forma es fundamental para poder desarrollar el quehacer económico, y de alguna forma eso nos genera también ciertas validaciones. Es decir, sin un planeta no tenemos renta, no tenemos rédito en las empresas, y lo mismo acontece cuando miramos una sociedad. Si tenemos una sociedad dividida, de alguna forma es una sociedad que es menos estable, y es un ecosistema mucho menos pertinente para hacer negocios, que al final no va a ser un ecosistema sustentable. Entonces, el rol de las empresas es clave en las transformaciones que tenemos que generar. Es un cambio que estamos desarrollando entre todos, y que las empresas están abrazando este cambio para poder de alguna forma generar esta nueva forma de hacer negocios. Y los jóvenes y el empleo son fundamentales en esto, en el sentido de que los jóvenes están buscando hoy un propósito, están buscando de alguna forma conectar con esta nueva mirada, y también en eso, digamos, que las empresas consigan atraer ese talento y consigan de alguna forma también desarrollar líderes que puedan desarrollar estos cambios va a ser fundamental. Así que la potencial empleabilidad que las empresas puedan desarrollar con esta nueva mirada de negocios es fundamental para poder atraer el talento también y poder gestar los cambios que necesitamos desarrollar. Así que creo que las empresas tienen grandes desafíos en las modificaciones y en el rol que tienen que actuar en la sociedad. Perfecto, entiendo. Desde esta nueva mirada que menciona Luciana, Margarita, me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo ves cuáles son los principales desafíos que enfrenta Chile? Y a su vez el sector de empresas en Chile para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible desde esta nueva mirada empresarial. Bueno, justamente cuando, bueno, las saludo primero, y luego comentar que desde que se lanzó la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas, justamente se hizo un llamado a todos los países para suscribir esta agenda y para fijar sus propias prioridades en función de esta agenda. Entonces, primero que nada, creo que es importante y destacable tener una agenda común. Eso ya nos da una alineación en el mundo entero, en los países, en el sector público, en el sector privado, en la academia, la sociedad civil y todo el conjunto de la sociedad. En un estudio que se hizo últimamente por la Universidad de Cambridge, Chile aparece en el lugar 28 de 163 países en el avance en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, si lo miramos en un contexto general, podríamos decir que Chile está en una buena posición en su avance. Sin embargo, sabemos que en el mundo entero ha habido un enorme retroceso, que la pandemia afectó muchísimo con todas sus consecuencias, el avance de los ODS en el mundo. En el mundo entero hubo un retroceso del orden de un 4% de retroceso en todos los ODS. En América Latina fue mucho más fuerte el impacto, con un 10% de retraso. Pero en materias tan susceptibles como, por ejemplo, la educación, donde los niños dejaron de ir a clases, donde se produjo un atraso importante en la educación. También en el sector económico, con la pérdida de empleos, con la crisis, sobre todo, que pegó a las pymes y que en muchos casos terminaron sus negocios. En rubros que se vieron especialmente afectados, como la hotelería, los restaurantes, el transporte aéreo, etcétera. Entonces, esta agenda indudablemente plantea enormes desafíos para el país. El país tiene que establecer políticas públicas para aspirar a esos y llegar a esas metas de la mejor manera posible. De hecho, Chile ha presentado ya dos informes voluntarios, el 2017 y el 2019, donde ha informado cómo va su avance hacia los ODS. Y este año, justamente, en julio, tendré la oportunidad de estar ahí presente con la delegación de Chile pronto, que se entrega el informe de Chile frente a Naciones Unidas en cuanto a su avance en los ODS, que entrega y coordina el Ministerio de Desarrollo Social de Chile, que es la Secretaría Técnica del Consejo y la Implementación de la Agenda 2030 del país. Ahora, quisimos, como pacto global y teniendo un rol tan importante con las empresas, y tal como decía Luciana, en un mundo en que hoy día la empresa tiene un rol preponderante en contribuir a una mejor sociedad en todos los aspectos, quisimos reunir a las empresas en una muestra lo más amplia posible, indudablemente que es difícil reunir una representatividad de todas las empresas de Chile, pero llamamos a las organizaciones más importantes del país y los gremios más cuantiosos para poder reunir información acerca de la contribución del sector privado a la agenda. Y esta vez, entonces, irá en el informe una parte del informe irá orientada también no solo a lo que hace Chile en cuanto a políticas y programas para cumplir la agenda, sino también lo que ha estado contribuyendo el sector privado y cómo se está orientando hacia allá. Así que los desafíos son enormes, queda un tremendo camino por recorrer, quedan pocos años para cumplir al 2030, así que tenemos que apresurar el paso y tenemos que además aunar esfuerzos para llegar al mismo destino. Perfecto. Margarita, me quedo con algo de lo que dijiste, que es para hacerte otra pregunta. Tú hablaste que era muy importante que tuviésemos un piso común, que esta agenda 2030 fuera una agenda común para todos los países, planteándolo desde una perspectiva positiva, porque hay un lineamiento común. Sin embargo, me gustaría preguntarte si eso a la vez ha traído tal vez alguna preocupación o alguna barrera o algún desafío de implementación que exista esta agenda común, cómo lo estamos abordando desde Chile, desde el sector empresarial, el poder implementar esta agenda 2030 y las metas que establecen ciertos los ODS. Indudablemente que una agenda común es un tema complejo porque no necesariamente refleja las prioridades de cada, en este caso, de cada país y de cada empresa. cada rubro tiene sus propios desafíos, tiene sus propias áreas de mayor impacto. Entonces, es muy distinto, por ejemplo, cómo cumplir con las metas de la agenda 2030 para una empresa minera, por ejemplo, o para una empresa de consumo masivo o un banco. Indudablemente que entonces nosotros lo que hacemos desde Pacto Global es motivar a las empresas para que alineen su estrategia corporativa con la agenda definiendo y priorizando aquellos aspectos que les son más prioritarios con algunos de los ODS y de esa manera su contribución va a estar más focalizada a ciertos ODS que indudablemente también impactan de manera indirecta y directa en toda la agenda. Ahora, yo diría que el mayor obstáculo que encuentran las empresas para avanzar o que se puede encontrar en las empresas es si no está convencida la más alta dirección. Si no tenemos un convencimiento desde el directorio de la empresa de que la sostenibilidad es un eje fundamental en la estrategia corporativa, si no tenemos una convicción del gerente general y no permea hacia todas las áreas, es imposible que la empresa avance en sostenibilidad porque la sostenibilidad debe traspasarse a la cultura de la empresa. Cuando se piensa en un nuevo proceso, cuando se piensa en un nuevo producto, cuando se piensa en transformaciones, en innovación, tecnología, nuevos mercados, hay que pensar instantáneamente lo que eso tiene como impacto en sostenibilidad. Entonces, si no ha permeado a todas las áreas, es muy difícil que la empresa en su conjunto avance en esta dirección. Por eso es que las empresas más comprometidas son aquellas donde sus directorios, sus gerencias generales están muy convencidas, ponen el tema sobre la mesa permanentemente, donde los directores se habla de estos temas y de estos avances, también de las falencias y de lo que no se está haciendo bien, donde hay una preocupación por las comunidades aledañas, donde trabajan, donde están sus operaciones, una preocupación por los colaboradores, una preocupación por toda su cadena de valor en su conjunto, no solamente como se piensa a veces de que la sostenibilidad tiene un énfasis más en los temas medioambientales, sino también en los temas sociales y en los temas de gobernanza. Completamente de acuerdo, Margarita, creo que tocaste un punto clave, que es este apoyo de la alta dirección, ¿cierto? Y esto a todo nivel de organización, ¿cierto? No solo en el sector privado, a todo nivel de organización, si uno no cuenta con este apoyo desde la alta dirección, que haga permear, ¿cierto? Estas estrategias de sostenibilidad de manera transversal, se hace mucho más compleja su implementación. En ese sentido, me gustaría preguntarle su visión a Luciana como directora ejecutiva de este Hub de Desarrollo Sostenible, donde también se incorpora la visión del sector privado. ¿Cómo ves tú, Luciana, este apoyo que se requiere desde la alta dirección? Sin duda, yo creo que hay dos cosas que mencionó Margarita que son fundamentales. La primera es la convicción de que la forma en que veníamos haciendo negocios ya no es una forma viable, es decir, hay una nueva forma que tenemos que asumir y que tenemos que integrar y eso tiene que permear a la organización. Y lo segundo es que efectivamente esta nueva forma y este nuevo paradigma exigen un cambio muy importante y la colaboración es fundamental. Así que, en ese sentido, creo que también desde el rol de la educación y también desde el rol del hub que estamos creando, lo que estamos viendo es cómo poder agilizar para poder impulsar y acelerar las agendas de las diferentes organizaciones y empresas en torno a esta carrera que, como bien decía Margarita, también es una carrera que la venimos liderando en Latinoamérica como país, en Chile, pero que efectivamente estamos muy preocupados porque tenemos mucho por recorrer aún. Es decir, cuando se definió esta agenda hace 15 años se pensaba que íbamos a poder lograr estos objetivos y hoy vemos que han ocurrido muchos eventos que nos han retrasado y que hoy tenemos que acelerar. Y en eso creo que la academia puede aportar desde la construcción de conocimientos, las empresas efectivamente hoy necesitan transformar sus procesos, transformar las estrategias como dice Margarita, traducir esto hacia indicadores concretos, así como tenemos los financieros, también tener indicadores sociales y medioambientales que nos permitan primero trazar metas y después ver evoluciones de cómo estamos avanzando y eso implica una transformación de nuestro capital humano, una transformación muy amplia, muy grande y una generación de conocimientos muy rápida que tenemos que absorber como organización. Y al mismo tiempo también creo que desde el hub y también desde la actividad más académica podemos apoyar justamente a tener esa mirada más externa. Las empresas hoy tienen un desafío de operar sus negocios y transformarlos al mismo tiempo. De alguna forma es esa ambidiastralidad que hablamos o que hablan algunos autores más académicos y esa ambidiastralidad es compleja. Entonces muchas veces también tener una mirada un poco más externa que permita acelerar esa carrera, definir estrategias nuevas que incorporen lo social y lo medioambiental puede ser fundamental para después poder acompañar a las empresas a acelerar ese viaje. Así que creo que el compromiso es fundamental y tener las herramientas y las personas para poder abordarlo. Sí, Luciana, tú tocaste y Margarita también lo mencionó el tema de la educación y desde varias aristas Margarita lo mencionó tal vez como parte de los objetivos en los cuales objetivos de desarrollo sostenible en los cuales quedamos atrás por efectos de la pandemia donde hay una brecha bastante importante y ya lo hemos también conocido a nivel nacional cuál es la brecha que tenemos hoy día en temáticas de educación. Por el otro lado Luciana, tú mencionaste el tema de la formación de la creación de capacidades para poder abordar la sostenibilidad a todo nivel y en este caso que nosotros estamos hablando de la sostenibilidad en la empresa y ahí me gustaría profundizar con Luciana cómo ves hoy día que se están generando estas capacidades que se están formando estos agentes de cambio a nivel de las instituciones de educación superior que creo que es una tarea muy linda y muy importante que hoy día existe en las instituciones de educación superior cómo abordamos este desafío de poder formar estos agentes de cambio que van a tener que abordar estas problemáticas cierto en torno a la sostenibilidad que hoy día tenemos que tenemos que enfrentar como país pero también a nivel global es un gran desafío sabemos que de alguna forma digamos la educación hoy nos enfrenta a dos principales desafíos lo primero es la velocidad a la cual adoptamos los contenidos que necesitamos generar en los nuevos profesionales en las nuevas personas que van a estar abordando estos desafíos desde la actual empresarial y por otro lado también entender cuál es un nuevo modelo educativo que nos permita de alguna forma permanentemente incorporar nuevos conocimientos desde el punto de vista donde estemos sea la educación de grado o de pregrado como son formaciones mucho más de base y que eso también incorpore este nuevo paradigma esta nueva mirada de hacer negocios creo que ahí es más fácil porque los jóvenes traen esto más innato de alguna forma son nativos sostenibles como decía alguien en otro conversatorio hace poco y efectivamente eso es más fácil pero tenemos que impulsar y generar conocimientos técnicos que nos permitan impulsar esos cambios cuando estas personas entran en el mundo laboral de alguna forma que los nuevos profesionales sean aquellos que de alguna forma impulsen los cambios y generen esas transformaciones que las empresas necesitan desarrollar y lo mismo también que estos jóvenes puedan generar herramientas para poder emprender y para poder abrazar estos dolores sociales y que esos dolores efectivamente se transformen en negocios en negocios con propósito que también de alguna forma van a impulsar los cambios que queremos hacer desde la educación no es fácil es decir los cambios en la educación son lentos de alguna forma es mucho más rápido el cambio o originoso que estamos viviendo digamos a nivel que hacer de los negocios y la velocidad en el que tenemos los cambios en la educación son un poco más lentos pero de alguna forma estamos trabajando en justamente esas estrategias de educación continua esas estrategias de poder capacitar permanentemente para desarrollar estos líderes perfecto con respecto a esto mismo y dado que tú mencionabas la participación de los jóvenes y la importancia que tenemos para poder formar estos líderes o agentes de cambio Margarita desde la perspectiva de Pacto Global hoy día ¿cuáles serían para Pacto Global o desde tu perspectiva las estrategias más efectivas para fomentar la participación de los jóvenes en la implementación de la Agenda 2030? Bueno hoy día definitivamente los jóvenes tienen una aspiración de trabajar en empresas o en sus propios entendimientos con sentido que tengan un sentido un propósito claro que contribuyan de alguna manera a la sociedad claro a las nuevas generaciones les está tocando un mundo mucho más difícil han vivido situaciones que no se habían vivido en varias generaciones pasadas ¿verdad? como ha sido la pandemia como han sido numerosas crisis y también por otra parte estamos teniendo irrupciones de temas muy revolucionarios podríamos decirlo de alguna manera como la inteligencia artificial por ejemplo entonces los jóvenes se ven en este mundo que por un lado hay muchísimos problemas y por otros lados hay herramientas que todavía no dimensionamos cómo podemos utilizarlas y en qué medida vamos a poder controlarlas para que sean beneficiosas para la humanidad yo creo que sin duda que los jóvenes para los jóvenes la Agenda 2030 es una inspiración yo lo decía el otro día en el seminario de innovación social yo creo que los jóvenes visualizando y entendiendo de mejor manera las grandes problemáticas que tiene la sociedad pueden también clarificar mucho más cuál es su rol y dónde pueden aportar desde su especialidad desde su formación desde sus conocimientos siempre teniendo en cuenta que estas personas pueden ser no solo empleadas sino que pueden tener sus propios emprendimientos yo creo que aquí el emprendimiento tiene un valor muy grande el poder formar también desde la academia jóvenes que no solamente van a pretender un empleo cuando terminen su carrera sino que también van a poder emprender y formar quizás su propia startup primero quizás su propia empresa ¿verdad? y donde van a introducir innovación y donde van a poder resolver problemas problemas a veces de bastantes dimensiones como hemos estado viviendo hoy día en que la mayoría de los grandes innovadores son muy jóvenes ¿verdad? y algunos están alcanzando altas dimensiones y convocando capitales extranjeros de alto calibre así que yo creo que el mundo está abierto sin duda sin límites para las posibilidades de los jóvenes yo creo que en la medida que los jóvenes se encuentren su vocación encuentren su sentido de pertenencia encuentren su sentido de contribución a la sociedad y encuentren también cómo aportar cómo contribuir y con qué proyectos con qué trabajos creo que todo eso va a ayudar muchísimo y sin duda que hay un rol muy importante que les hospeda Sí, me parece muy interesante sobre todo del lado del emprendimiento y la innovación y tal vez ahí Margarita si pudiese profundizar en tu visión y conocimiento de las empresas hoy día que son socias de pacto ¿cierto? ¿cómo ves el avance en las temáticas de innovación? porque hoy día con la regulación que tenemos hoy día en Chile en temáticas medioambientales con las exigencias con los compromisos internacionales que ha acordado Chile ¿cierto? y también con lo propio que ha hecho a nivel nacional en establecer metas que son bastante ambiciosas para poder lograr todo eso se necesita que haya una colaboración ¿cierto? integral tanto en el sector público como en el sector privado y creo que la innovación es un pilar fundamental entonces hoy día desde el sector privado ¿cómo se está abordando la temática de la innovación que nos permita ¿cierto? llegar a cubrir estas exigencias en materia de sostenibilidad yo creo que la innovación toma mucha fuerza cuando la empresa debe resolver problemas problemas ya sea por el tema de la industria a que está abocada ya sea por el tema de las regulaciones y que esos resolver esos problemas tiene un gran costo o sea tenemos ejemplos de industrias contaminantes o industrias extractivas que para poder por ejemplo cumplir ciertas regulaciones o ir más allá de las regulaciones deben recurrir a la innovación es absolutamente necesario y al ir a la innovación al investigar al valerse todo ese conocimiento muchas veces ¿no es cierto? estos importados de otros países que están más avanzados con nuevas tecnologías hace que la empresa compruebe muchas veces de que ese salto esa inversión que hizo tiene enormes beneficios muchas veces reduciendo grandes costos eso se ve mucho por ejemplo en las empresas de energía en las empresas de minería en las empresas de consumo masivo con alto nivel de producción donde en las empresas también del área financiera donde todo lo que ha sido el mundo virtual ¿no es cierto? la tecnología la digitalización ha sido fundamental para llevar y masificar todo lo que es la industria financiera a la vez ha traído grandes 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 economías porque por ejemplo hoy día en un mundo que estamos digital en que se debe imprimir mucho menos ¿verdad? todo casi circula en un mundo virtual indudablemente que ahí empieza una economía enorme de papel por lo tanto de celulosa ¿no es cierto? de bosques empieza toda una economía a escala de así como ese ejemplo de muchos otros entonces yo creo que la innovación es una necesidad es una necesidad porque hoy día la empresa tiene que cumplir ciertas normativas tiene que cumplir también ciertas expectativas de sus clientes de su cadena de producción y eso requiere grandes inversiones y esas grandes inversiones entonces si no cuentan con fuerte innovación van a tener un costo a la larga muy alto mientras que una inversión en el momento inicial de una gran innovación puede significar un gran ahorro futuro entonces yo creo que eso se está observando ya en las empresas buenísimo buenísimo y en ese sentido ya que estamos hablando de innovación y emprendimiento que yo lo encuentro un tema fascinante y creo que nos toca mucho también como instituciones de educación superior Luciana en tu visión como los jóvenes hoy día jóvenes emprendedores cierto pueden integrar la sostenibilidad en sus modelos de negocio desde el inicio y cuáles son las oportunidades disponibles para ellos en Chile bueno yo creo que los jóvenes tienen una gran oportunidad creo que de alguna forma esta nueva mirada la sostenibilidad nos presenta frente a dolores de la sociedad frente a dolores digamos del medio ambiente que tenemos que resolver y es mucho más fácil de alguna forma resolver eso con una nueva mirada con un nuevo negocio como bien mencionaba Margarita aquí transformando la forma de hacer los negocios actuales es mucho más fácil que un negocio nazca sostenible a transformar un negocio hacia la sostenibilidad los jóvenes creo que tienen un ecosistema que les permite emprender la política pública de alguna forma también en Chile está fomentando el emprendimiento las instituciones educativas cada vez más incorporamos esto también dentro de nuestras mallas para que sea una habilidad que los jóvenes puedan tener y una capacidad de autoempleo que también se puede desarrollar y en ese sentido creo que lo que necesitamos de los jóvenes es que como bien decía Margarita piensen en un propósito piensen en ese sueño que tienen conecten eso con una oportunidad de negocio y ojalá coloquen a disposición todos sus talentos para poder generar los cambios que necesitamos como sociedad y como país para acelerar esta agenda y van a contar con los apoyos digamos de todo el ecosistema para acelerar estos cambios así que creo que hoy es un muy buen momento para emprender creo que las crisis también traen tremendas oportunidades y en eso el emprendimiento es una forma digamos de generar esas empresas que se van a instalar en el futuro y que van a resolver nuestros negocios buenísimo buenísimo muchas gracias Luciana tal vez moviéndome hacia otro tema voy a retomar el tema de los jóvenes pero quisiera tal vez pensar un poco más allá de Chile y en eso de pensar más allá de Chile me gustaría preguntarle a Margarita ¿qué prácticas internacionales hoy día podemos adoptar en nuestro país para avanzar en el desarrollo sostenible? ¿qué cuestiones de fuera se ven como de gran avance que podrían caer en la realidad nacional? Mira la verdad que no somos muy distintos al resto del mundo en ese sentido no estamos en tenemos las mismas problemáticas tenemos las mismas disyuntivas por ejemplo cuando nosotros estábamos trabajando para reunir el aporte del sector privado el informe voluntario de Chile ante Naciones Unidas nos conversamos con otros países cómo lo han hecho y tienen los mismos problemas en cuanto a qué metodología utilizar cómo hacerlo finalmente ¿no? creo que se da bastante similar ahora hay una iniciativa por ejemplo hablando de los jóvenes de Pacto Global que premia de manera mundial a los jóvenes que destacan que tienen iniciativas destacadas en materia de resolver lo que decía recién Luciana ¿no? ciertos problemas mundiales a escala local siempre inspirado en la Agenda 2030 entonces tienen este reconocimiento el reconocimiento siempre es creo yo bastante alentador para un joven que está empezando y que ha invertido tiempo y esfuerzo en llevar adelante un proyecto pero al mismo tiempo también es una visibilización y un ejemplo para que otros lo sigan entonces creo que es muy motivador tener un reconocimiento nosotros entregamos todos los años reconocimiento a las empresas en virtud también de cómo aportan a la Agenda 2030 a través de nuestra plataforma Conecta que está en nuestra página web y que permite que las empresas presenten casos destacados de contribución a la Agenda 2030 pero si tú me preguntas las redes más avanzadas por ejemplo en materia de sostenibilidad en cuanto a pacto global y los países también más avanzados coinciden claro son los países nórdicos los países nórdicos definitivamente como Noruega Suecia Finlandia Dinamarca son países que han logrado posicionar una cultura de sostenibilidad que abarca todos los sectores la población en general la industria la academia la sociedad civil los gobiernos entonces son países enormemente comprometidos diría yo con la sostenibilidad así que esos ejemplos por ejemplo de ciudades nórdicas en que el trabajo que han hecho con los materiales por ejemplo o la planificación misma de las ciudades para que sean a escala humana para que no haya congestión para que haya más ciclovías para que el transporte sea eléctrico creo que son ejemplos indudablemente que nos quedan todavía grandes pero a los cuales debemos apuntar cada vez más creo que se han dado en países especialmente Holanda y Finlandia sobre todo un trabajo muy importante en lo que es una ciudad amigable que es algo que nos hace mucha falta el mundo se convierte cada vez más en un mundo urbano se termina la población rural y va siendo cada vez más urbana entonces tenemos que tener un ambiente urbano más amigable donde que sea más sano más seguro donde haya menos congestión más seguridad menos accidentes donde la la construcción sea de mejor calidad con materiales reciclables donde haya menos residuos y todo eso se da muy bien en los países nórdicos así que diría que nuestro modelo podemos fijarlo por ahí ya entiendo sí es sabido que los países nórdicos y también es donde podemos tomar ejemplos modelos para seguir y para implementar en Chile Margarita me gustaría saber tu visión tu perspectiva respecto de hoy día estamos hablando de sostenibilidad en la empresa hemos hablado del posicionamiento de Chile en el avance de los ODS también hemos mencionado cómo está nuestra regulación las leyes los compromisos que ha adquirido nuestro país si pensamos por ejemplo en uno de los compromisos que tiene Chile que es la carbono neutralidad del 2050 que está establecida en nuestra ley marco de cambio climático y otros compromisos que ha establecido nuestro país en temas de eficiencia energética por ejemplo hoy día cómo ves tú posicionado a Chile para poder lograr avanzar hacia esos compromisos crees que vamos bien encaminados hay cuestiones todavía me imagino muchos desafíos que afrontar pero una una visión más bien general cómo ves que está posicionado Chile para alcanzar esos compromisos yo creo que desde que Chile fue designado como presidencia de la COP25 el país se vio en cierta medida comprometido a avanzar bastante más en materia de medioambiental porque indudablemente cuando se preside la COP estás en la vitrina del mundo frente a los compromisos medioambientales y ha sido este ha sido un tema muy difícil de reunir a todos los países para consensuar acuerdos en ese sentido y sin embargo Chile cuando tomó la presidencia si bien no se pudo realizar la COP en Santiago como estaba planeado y se hizo en Madrid Chile tuvo un protagonismo muy importante creo que desde entonces se posicionó independiente el gobierno turno pero se posicionó a partir de entonces en una posición firme y comprometida si bien aportamos apenas el 0,26% de las emisiones mundiales muy poquito en relación al resto del mundo y las grandes potencias por supuesto pero si Chile ha dado un ejemplo de ser capaz de hacer una ley marco de cambio climático que recién fue formulada hace poco este año recién pero que venía ya desde hace tiempo ¿verdad? una hoja de ruta de economía circular una ley que existe en muchos países pero que aquí se ha profundizado y se ha especializado ya en distintos aspectos ¿no es cierto? los componentes más importantes ya tienen sus reglamentos el programa de descarbonización que se sigue llevando a cabo y todos estos temas han tenido una continuidad y un compromiso por otra parte tenemos a nuestro champion Gonzalo Muñoz ¿no es cierto? que fue champion en el 2025 pero que es parte del grupo de los champions porque la COP se instituyó que ya los champions pasados se unieran como equipo de trabajo para trabajar en la misma dirección por lo tanto hay un esfuerzo grande con iniciativas algunas de ellas de pacto global como el 1,5 por la ambición climática 1,5 grados celsius que la temperatura que se espera no superará en 2050 ¿verdad? en grados pero también con race to zero o camino a la carbon neutralidad race to resilience camino a la resiliencia y este impulso en Chile ha tenido harta fuerza en en un conjunto de empresas que sí están apostando a ello y que están comprometidas con ello ahora dentro del del conjunto de empresas de todo el país por supuesto todavía son una porción pequeña porque es complejo hay que comprometerse con un plan hay que establecer metas e indicadores de aquí al año 2040 o 2050 entonces claramente hay que tomar medidas cada año para asegurarse de avanzar en esta línea pero hoy día podría ser fácil decir yo como empresa voy a ser carbono neutral 2050 si no hay un compromiso real ¿no es cierto? como es el que existe con science based targets o indicadores basados en la ciencia y es que la empresa presenta sus indicadores actuales y se hace un plan para ir alcanzando la meta que se quiere alcanzar en un plazo determinado con medidas determinadas que hay que realizar cada año si no no se puede llegar ¿no es cierto? esto es como una carrera que hay que cumplir en etapas entonces yo creo que hay un grupo de empresas que sí están muy comprometidas que van a ser el gran ejemplo para muchos y también hay otras que están recién en fase más inicial pero todas tienen mucho interés por avanzar en esa línea y nosotros nos hemos propuesto apoyar a las empresas por lo menos a que midan todas midan su huella de carbono y la gran mayoría mide su huella de carbono al alcance 1 pero no todas lo miden al alcance 2 y 3 y esa por ahora es una meta bien concreta y bien real a realizar este año sí fantástico fantástico que las empresas adopten de manera voluntaria cierto la medición de su huella de carbono voy a hacer un paréntesis solamente para nuestra audiencia la COP es la conferencia de las partes y es una convención una conferencia que se realiza anualmente en el marco de la convención marco de Naciones Unidas para el cambio climático y es donde se discuten cuestiones climáticas cierto para avanzar tanto en mitigación como en adaptación y ya para ir finalizando tengo una pregunta me gustaría que si ambas pudiesen respondernos y tiene que ver con recomendaciones que para ustedes serían importantes que darían a las personas que quieren conocer más y comprometerse con la sostenibilidad en Chile y el mundo ¿qué recomendaciones les darían? partamos con Luciana bueno la verdad que un poco lo hemos hablado en el comentario anterior creo que los jóvenes lo que tienen hoy es una oportunidad de abrazar la sostenibilidad y poder crear en esto un propósito que los convoque y oportunidades de negocios que puedan desarrollar de alguna forma en Chile creo que lo que necesitamos pedirles y la recomendación que les daría es que tengan convicción y que de alguna forma estén dispuestos también a superar la adversidad que va a aparecer también cuando uno emprenda o cuando uno desarrolla cambios puede haber de alguna forma deben superar las dificultades que vayan enfrentándose pero el resultado va a ser muy bueno así que invitarlos a que sueñen en grande y a que sigan digamos el camino para poder ejecutar esos sueños y que busquen los aliados para poder también hacer cumplir esos sueños esa sería mi recomendación y sigan formándose este va a ser un mundo que les va a exigir cada vez cosas nuevas conocimientos nuevos y en eso que vayan buscando esa actualización permanente yo le diría a las personas que es importante entender el el ciclo que ha tenido lo que hoy día llamamos sostenibilidad esto partió pensando que la empresa se hablaba de responsabilidad social empresarial la empresa tenía una responsabilidad por crear impactos negativos bueno porque en general desde que una empresa es productiva o extractiva de cualquier cualquier grado que lo sea siempre va a producir un impacto un impacto en el medio ambiente un impacto en las personas en la comunidad donde apera etcétera es imposible que no se produzca algún tipo de impacto que cualquier actividad humana lo produce ¿no es cierto? nosotros producimos residuos etcétera entonces es muy importante entender que ese concepto de responsabilidad social ha evolucionado hoy y ha evolucionado muchísimo entonces hoy día la sostenibilidad requiere que haya una convicción genuina de la empresa o de la persona por esa necesidad de contribuir a un mejor planeta a una mejor vida para todos por lo tanto un equilibrio mejor entre lo económico lo social y lo medio ambiental esto no es un greenwashing o un lavado de imagen esto debe ser una convicción genuina las empresas que hacen bien su tarea son las que realmente están convencidas de que sí pueden ser un aporte de que con una medida que están tomando distinta a lo que antes se hacía o como se hacía el negocio si están colaborando para que la vida de los demás sea mejor para la vida de sus colaboradores de sus clientes de sus proveedores de las comunidades donde operan o de la sociedad en general sea mejor entonces eso produce también una satisfacción como nos produce a todos hacer el bien generar bien o dejar de producir impactos negativos creo que para la mayoría de las personas debería ser gratificante y lo es entonces esa motivación de la gratificación creo que debe ser un móvil para que las empresas definitivamente y para que las personas también cooperen y colaboren pero así de voluntad entendiendo que es necesario el bien de todos entendiendo que estamos viviendo en una sociedad difícil en un planeta que ha sido muy muy ya sobreutilizado entonces que tenemos que tomar algunas medidas bastante más drásticas para poder hacer la vida viable para la futura generación excelente muchas gracias margarita muchas gracias luciana para ir resumiendo y finalizando este conversatorio cierto y tomándome un poco de las palabras de margarita las necesidades son infinitas y los recursos son limitados entonces es ahí donde hay que poner el énfasis hablamos de esta agenda este marco común este piso común que tenemos para avanzar cierto que es la agenda 2030 cómo lo vamos a ir cumpliendo las políticas públicas que hoy día existen en Chile que nos están ayudando también a avanzar en el desarrollo sostenible también de la educación la importancia de la creación de capacidades la importancia de la formación de líderes de agentes de cambio y por último la concientización cierto a nivel general de este bien común de que esto nos va a llevar a un bien común y cómo podemos entonces cada uno desde nuestra vereda aportar un granito de arena así es que muchísimas gracias les dejo también abierto el micrófono si quieren comentar algo más algún otro tal vez recomendación y si no vamos a ir finalizando este conversatorio muchas gracias por la invitación y por la conversación gracias Margarita gracias Romy muchas gracias también por la invitación y bueno yo aliento a todos a conocer también si quieren conocer más de Pacto Global en pactoglobal.cl pueden conocer no solo esta iniciativa a nivel local sino que también a nivel mundial porque puede ser también de ahí pueden extraer mucho conocimiento y de lo que se está haciendo también en otros países y lo que estamos haciendo en Chile buenísimo muchísimas gracias